Hola, soy Leonardo Meza de Cúcuta, Colombia. Vengo desde Cúcuta, desde Colombia. Contento de estar en Voice Master 2019. Bueno, expectante de todo lo que iremos a recibir. Hemos aprendido mucho, de hecho, ya con lo que ha transcurrido de conferencias, de talleres. La idea es ampliar, ensanchar ese conocimiento que se tiene, adquirir nuevas técnicas, algunos trucos, tips, pues para crecer como profesionales en esta área de la locución. Y bueno, los invito para que ustedes también se unan a este gran grupo de Voice Master 2019.